Decreto de Manifestación de Perfección Divina En el nombre de la amada presencia yo soy de perfección divina, amor divino, fe divina y sabiduría divina, presente en la esencia del corazón de cada ser humano de este amado planeta, yo soy decretando conforme a la ley y voluntad del único todopoderoso Padre Creador Soberano, que el Creador conceda en su amor magnánimo e infinito, eterno e inconmensurable por cada uno de sus hijos y creaciones, la posibilidad y el hecho manifiesto de la plena manifestación amorosa perfecta y divina de cada uno y de todos para la multiplicación del bien en todos y todo lo existente y la manifestación permanente, plena y consciente del amor, la luz y la verdad del único soberano y todopoderoso Padre Creador sobre todos y todo lo existente. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Amén. 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 Gracias.